¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, Mónica. ¿Algo nuevo del caso de anoche? Dos detenidos. Bien, escúchame. Cuando termines el interrogatorio, ven para mi oficina. Te espero aquí. ¿Qué? ¿Qué? Mírala. Mírala. ¡Congue! ¡Ve, ve! ¡Mirá! ¿Qué coño? ¡Qué coño fue lo que usted dice? ¡Veo, que me entiende a dar un tato! ¡Veo! ¡Que me estoy pensando! ¡Veo, veo! ¡Veo! ¿Qué más le vas a picar a la gana? ¡Con él ha picado unos cocos por estrenar las manos! ¡Me comieron un coño de ropa! ¡Esta coño, perra! ¡Esto no pidió para que sepa! ¡Veo! 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 Tengo entendido que cuando las víctimas se montaron en su carro ya había dos personas dentro del carro que usted manejaba. Sí, ellos se montaron como, no sé si ocho o diez cuadras antes. ¿Ellos lo conocían a usted? No, no, mayor. Yo los monté y yo sé que es un error montar gente de noche. Mira ahora mismo, ¿qué hago yo aquí? Pero tengo entendido que cuando ellos se bajaron mencionaron su nombre. Eso me dijeron los patrulleros que lo detuvieron. ¿Se le olvidó ese detalle, Calixto? Vamos, aquí no ha pasado nada. Vale, arriba. Para que me calcule mollo, colchoneta, ven acá. Trae cuatro botellas de ron ahí. Va. Para refrescarme. Apúrate que se enfríen. Agua, agua. Vaya, le voy a decir la verdad. Para eso estamos aquí. Para que me diga la verdad. Dios mío, me amenazaron. ¿Lo amenazaron? Sí. Dame el carnet. Dame tu carnet. ¿Carnet? ¿Para qué? Eres alto, come mierda, dale carnet, anda. Pero, 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 pero. Tú sabes que estás embarcado, ¿eh? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que hacer todo lo que te diga. ¿Y si no quieres? Si, 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 si lo quiero, tres, come mierda. Tú no te das cuenta que ya sabemos dónde tú vives y cómo tú te llamas. Te paso la cuenta cuando me dé la gana, ¿me oíste? Dale, 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 dale. El auto que usted conduce es de un fallecido. En paz y descanse, pobre Nilo. ¿Quién se lo dio? La hija del difunto no tenía dinero para arreglar el carro, ¿no? Me dijo, Calixto, arreglame y te lo presto por un tiempo y ese era el pago que me hacía. ¿Usted tiene licencia de alquiler? No, pero... Vamos a ver, Calixto. Como usted tiene problemas para comunicarse, y yo no lo entiendo bien, le voy a dar un tiempo para ver si podemos hablar más claramente. Uno de los detenidos es Arturo Jiménez. Tiene 28 años, natural de La Habana. No tiene antecedentes penales, pero en la mochila que se le confiscó tenía un cuchillo. Vamos a buscar los elementos necesarios, a ver si los descartamos o no. ¿Qué se sabe del otro detenido? El otro se nombra Víctor Moreno Galván. Tiene 30 años y es natural de Calimete, Matanzas. Cumplió sanción por participar en varias estafas relacionadas con el tráfico de personas. Mónica, de las víctimas de anoche, ¿pudieron recuperar algo? Bueno, Andrés, una de las víctimas, recuperó su mochila. Pero perdió las prendas y la billetera y todo lo que tenía adentro. Y ella, bueno, recuperó un bolso vacío, pero también perdió las prendas. Es preocupante cuánta peligrosidad por tan pocas cosas. Llama a tu hermano para que le vaya dando camino a eso. ¿Van a estar por mucho tiempo aquí? Es que haga falta. ¿Ya con problema? No, no, para saber nada más. No tiene que saber nada, chica. Dale, dale, vete para la cocina. ¿De quién era el carro en que se movía? De un fallecido, pero lo maneja su hija. Sí, esta persona se llama Mirta. Está en estos momentos en las tunas en casa de sus familiares. Dicen los vecinos que va a regresar pronto. El estado legal del vehículo no está actualizado. Silvio, orienta a tus colaboradores y mantente en comunicación con los compañeros de la provincia acerca de casos como este. Y vamos a practicar un registro en la casa de Calixto. ¿Pero cómo un registro si ese hombre dice que él fue víctima? Ese hombre está en complicidad con los otros dos asaltantes. Bien, vamos a trabajar duro y a definir lo que hacemos. ¿Correcto? ¿Qué tiempo tú vivas con Gilberto? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Por qué tú tienes aguante chiquita? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás lindísima. Él está flago de antigüedad. Pero no digas eso. ¿Qué no? ¿De qué? ¿Qué es que estás flago, primo? Un chiste, bro. Un chiste. Un chiste. ¿Tú eres chistoso? No pasa nada, Eva. ¿Cuál es la risita? Ninguna. ¡Cállate! No es sangre humana. Entonces, ¿a qué especie pertenece? Dame un tiempo. En cuanto tenga los resultados, te digo. ¿Y de la arma blanca que se ocupó en el vehículo? Bueno, obtuvimos huellas de olor y dactilares. También encontramos un pelo que fue arrancado. Y por ahí podemos obtener el perfil genético. Suavecito. Suavecito que te me pones pesado. Suavecito. Mira. ¿Qué te vas a hacer? Te va a afectar. No, voy a afectar a alguien. Dame un 10, dame un 10. ¿Qué te vas a hacer? Espérate, Diego. Dime. Ah, hola. Sí, pero primero tengo que pasar por el gado a bañarme a hacer. Dale, nos vemos. ¿En el ambiente que tú te mueves hay alguien que usa este modus operandi? A mi ambiente no creo, pero si tú quieres ahora mismo saco a buscar información. Si sale algo, me llamas con urgencia. Ok. Sé que Calixto tiene antecedentes penales y ahora está sin trabajar. ¿Algo más de interés? No lo creo. Es que solo llevo cinco días aquí en este sector. ¿Y alguna persona del barrio, alguien de confianza que nos puede dar información? Sí, Otillo. Otillo. Lleva 34 años viviendo aquí en el barrio, conoce a todo el mundo. Según una fuente de confianza, Calixto está desocupado. Le gusta vestir bien, le gustan los tragos y es agresivo. Ha tenido problemas con varios vecinos. ¿Quién vive con él en la casa? La madre solamente. ¿Qué sabemos de sus círculos de amistades? Bueno, según la fuente, menciona cuatro amigos de la infancia. ¿Puede? Los nombres de estos amigos ya lo tenemos. Bueno, según el informe de Mávez, la sangre que se encontró en el cuchillo es de ganado vacuno. Y definitivamente este ciudadano, Víctor Moreno, no tiene nada que ver con el caso que estamos investigando. Bien. Cumple con lo establecido en estos casos. Oye, ¿estás más operativo que yo? Siempre. Permiso. Puedo. Los nombres de los cuatro amigos de toda la infancia ya sus solos tienen. Hola, don Caliño, mi hermano. Carlito está bien. ¿Y tú qué, abuela? Está bien. Bien. Dale camino a eso. ¿A dónde? Ahí. Y no pregunte tanto que tú no eres policía. Déjame ver que hagas, mi hermano. Lo mismo que has hecho siempre, Samuel. Ahí está bien, mi hermano. Silvio, ¿qué hay de nuevo? Bien. ¿Qué ha sabido de un asalto anoche? Estoy hablando de un hecho de alta peligrosidad. Bueno, pero dame más detalles. Tres personas que se mueven en un taxi. Las víctimas son los pasajeros que recogen. Y en el asalto de anoche cortaron a una persona con un arma blanca. ¿Qué estás pensando? Es que no sé si tendrá que ver con eso que me estás contando. Tú me dices y yo decido. Ahí era en el dominó del barrio, Alcayo, un colega de nosotros. Llegó y se acomplejó porque perdió. Después sacó una chaveta y se puso a landear que él sí había pinchado a no sé cuánto. Y ya después la cosa se calmó y mandó a comprar cuatro botellas de ron. ¿Y es costumbre de este, Alcayo, comprar un ron así? A decir la verdad, es la primera vez que lo hace. Eso es interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ponemos una orden de ron. ¿Por qué aburrías a esas personas? No, no las creo. Realizé una búsqueda de casos similares y hace como un mes aparecen dos hechos con el mismo modus operandi. ¿Tienes los nombres de las víctimas? Sí, Félix González y Hilda Sabater. Ellos son parejas. La otra víctima es Iván Abreu. ¿Iván Abreu? Hace mismo Iván Abreu. Discúlpame. Oye, dime los nombres que aparecen en los carnés que ocupamos en casa de Calixto. Y ya. Ok, gracias. Gracias. Búscame todos los datos de esa gente y agrégame a Jorge Urquiola. En la casa de Calixto se encontró un par de tenis que no es de su talla y dos carnés de identidad. Uno a nombre de Jorge Urquiola. Sí, hace como un mes a mí se me perdió el carné. Parece que cuando fui a pagar en un taxi particular se me cayó. Entonces usted perdió el carné casualmente. Sí, sí, casualmente por supuesto. Queda claro que no está vinculado con el caso. El otro carné es a nombre de Iván Abreu. Su ser confirmó que este hombre fue víctima de un asalto. Usted perdió su carné de identidad hace aproximadamente un mes en un asalto. Yo necesito que usted me cuente cómo fue eso. Sí, hace un mes y cinco días me asaltaron unos hombres por la noche en un carro. ¡Acá, acáete! ¡No me piquen! ¡No me piquen! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh! El otro me javi. Pero cuando usted se acercó al auto no pudo ver los rostros de las personas que estaban dentro. No. Es que era muy tarde en la noche y yo estaba muy cansado. Los modus operandi coinciden con el caso que estamos tratando ahora. Eso mismo ocurre con las víctimas que estuvo conversando. Esto fue de madre, oficial. Eri, usted es chofer. No me lo digo así. Sí, es eso. Calentito que está. Gracias. Los tres fueron violentos. Y ese es más cínico. Para mí que era jefe. ¿Y por qué usted quería querer jefe? Bueno, por la forma en que se expresó. Fue duro. Bueno, dale, vamos. Está bueno a dos pesitos. Dale, dale. Podemos estar en presencia de un delito de garante continuado. Y eso es mucho más grave. No te habías podido llamar. Sí. No, es que esto está bastante complicado. Imagínate tú. Yo cuando tengo un tiempo te llamo y te cuento mejor. Sí. Estoy fundejo. Cansado de todo esto. Ya. Esto no se lo voy a decir. No, no. Sí, dime, dime. Eso es tú. Dale, está bien. Después te llamo. Dale. ¿Pasa algo? No. Ven. Ven. Es el uno. Sí, sí, sí. Estoy segura. No. No es ninguno de ellos. Fíjense bien. Si tenemos tiempo. Es que se me confunden las caras. No, no, no. No, no. ¿Qué te preocupa de este testigo? Vamos a ver. El testigo, en principio, identificó su pertenencia. Incluso el arma con la que fue agredido. Pero no identifica el sospechoso que tenemos. A ver. Este testigo fue víctima de un robo con violencia. Una persona fácilmente impresionable. Y centró su atención en el arma que lo estaba amenazando. Sí, su información fue útil. Pero yo esperaba más. Vamos, familia. Llegate aquí y venga. Oye, voy ahí contigo. ¿Y en dónde, Cheito? Dale, estoy ahí contigo. Mire, señora, muñequito aquí para el niño, ¿eh? Y si hay billete por el medio, voy a la jugada. ¿De qué tú estás hablando, Cheito? El otro niño que en Solarte bajaste un número de espanto y pusiste nerviosa, colega mío. Y después sacaste la paqueta. Ay, muñequito, papá, aquí. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes de qué te estoy hablando? ¿Dejes el mareo? Sí, yo sé lo que tú me estás hablando. Pero tú no tienes temple para hacer de noche lo que hago yo, mi hermano. Con otro socio, sal de ahí. ¿Y si te pongo un timbre en la mano, voy a la jugada? Sal de ahí, Cheo. ¿Está bien? Pero ya tú sabes mi necesidad, papá. Cualquier cosa me avisa. Vaya, muñequito. Ven, cógelo. Buenos días, Fernando. Qué bueno que te veo. Buen día. Oye, Silvio. Este culo era el mismo de ayer, pero yo lo lavé. Ah, está bien, está bien. Bueno, Cheito nos tiene información sobre un posible sospechoso del asalto. Y yo te tengo un plan. Bien, cuéntame. ¿Sabe a quién pertenece estos carnes de identidad? No sé quiénes son esa gente, mi madre. ¿Pero fueron encontrados en su casa? En mi casa. En mi casa. Bueno, mire, lo mejor los delincuentes esos los pusieron en la casa. Calixto. Le recuerdo que usted fue identificado por las víctimas. Sí, mayor, pero también le recuerdo que estaba bajo amenaza. No me va a perder mi tiempo. Ni lo vente usted tampoco. Es evidente su participación en los hechos. No me va a perder mi tiempo. Bueno, tú eres ciega, tú no... Pero tú también me de las ganas. Tú tienes algún problema. ¿Qué problema? Problemas tienes todo. ¿Qué te pasa, Orlando? Échate para... No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero este vino con él. ¿Y después que usted regresó de las tunas, han vuelto por aquí? No, no. De hecho, no. Aunque yo regresé hasta mañana. Ymit, la dueña del vehículo que usaron los asaltantes, reconoció en las fotos a Samuel y a Joel. Y Papito confirmó que Samuel está vendiendo unas prendas parecidas a las de las víctimas. Correcto. Fernando, ¿tú me puedes dejar un momentico en el taller? ¿Dónde? En el taller. ¿Otra vez con el carro roto? Cámbiamelo, compadre. No te queda tan mal ese color, Cris. Pues tenemos una camisa igualita. ¿En qué quedó lo de Arcadio? Arcadio no tiene nada que ver con el caso que estamos investigando. Pero sí lo vamos a poner a disposición de los tribunales por actividad económica ilícita. Y además por la tenencia de arma blanca. Vamos a buscar información sobre las personas que viven en la casa donde ha permanecido Samuel durante varias horas. Yo me ocupo dos. Correcto. Ponle tu parte y pírate. ¿Y dónde tú te vas a meter ahora? Porque ahí todo el mundo te conoce en el barrio este. ¿A ti qué te importa hacer? Ya yo tengo lo mío cuadrado. Bueno. ¿Lo viste? Una de las casas que visitó Samuel fue la de su hermana. ¿Y sabes una cosa? La hermana tiene un novio que tiene las mismas características físicas de Joel. El jefe de sector me informó que Eduardo está desaparecido de su casa desde que Calixto cayó preso. Lo más probable es que estén en el mismo lugar. Yo salgo para allá, sí. Ok. Te espero. Jefe, el objetivo está saliendo. Escúchame bien. No me lo pierdan de vista. ¿Correcto? Quien salió ahora de casa de la hermana de Samuel fue Eduardo. Los dos están ahí adentro, Fernando. Ordenen. Ya lo suponían. Deben estar probando fuerza. Me mantienen informado. Voy a ejecutar el plan acordado. Correcto. Salió a barra arriba de ustedes. ¿Está bien? ¿Esto tiene po por ahí? Sí. Bueno. No salimos a la huella, no? ¿No? No salimos a la huella. Vale, no se vamos. ¡Cerchido! ¡Nos vemos! 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 Fernando, Eduardo está detenido, pero Eduardo no ha salido de la casa. Espérate un segundo, que hay una mujer saliendo. Debe ser la hermana de Samuel. Fernando, que hayamos dentro de un rato. El análisis de ADN del pelo que fue arrancado coincide con una de las víctimas. ¿Y en la segunda arma ocupada, Joel? Bueno, encontramos máculas hemáticas, que coinciden con la víctima que fue herida. También hay coincidencias en las huellas de olor y en las dactilares. Entonces no hay duda de que los tres están vinculados con el hecho. Las víctimas recuperaron sus prendas. Y los que la compraron, se les aplicó una multa por el delito de receptación. Correcto. Figuras, hay que conseguir dinero para vivir. Y yo no tengo la culpa de que la gente ande bobiando en la calle. ¿Y esa fue la manera que usted encontró para vivir? Exacto. Nosotros nos aprovechamos en la oscuridad. Así todo es más fácil. Y si la gente viene tranquila para arriba de uno, ¿qué le voy a hacer? Oye, ¿está tranquilo que no me vas a pensar? Oye, se lo dudo de muy adelante. Ah, mira, ¿ahora qué es? Ahorita los que hay en la calle son borrachos. Cuando se me atraviesa uno, no tienes que meterle las manos, ¿eh? Lo mismo de siempre. Yo voy manejando, tú vas al lado. Y el compañero que atiende a los borrachos de la calle va atrás. Mira, ¿qué estaba pensando? Por aquí hay un restaurante cerca. Entonces, ¿va a cambiar su declaración inicial o se mantiene en la misma? Yo, él y Eduardo ya aceptaron su participación en los hechos. Y dicen que usted es el autor principal. Creo que ahora sí nos vamos a entender. Usted está hablando clarito, clarito. Por el delito de robo con violencia e intimidación en las personas de carácter continuado, el Tribunal Popular Provincial de La Habana sancionó a los ciudadanos Calixto Sandoval Ramírez a 25 años de privación de libertad. Joel Sebastián Frometa. A 18 años de privación de libertad. Eduardo Suárez Calderón. A 14 años de privación de libertad.